Duples, seis cuartos, cuatro baños, agua de la ciudad, Cape Coral, Florida. Se financia con el 25%. Este es el primer cuarto, con su ventilador. Este es el garaje. Este es el garaje. Un garaje sencillo para un carro. Este es la cocina. Este es la cocina. Y este es la sala. Sala comedor. Sala comedor. Este es el baño comunal. Este es la segunda habitación. Con su clóser. Y esta es la habitación principal. Con el clóser. Con el baño principal. Este es el baño principal. Este es el baño principal de la habitación principal. Esta es la parte de atrás. Seis cuartos, seis cuartos, cuatro baños, dos garajes. Duples. Duples. Financiado por el dueño. hago a la ciudad hacer mis pagos y llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 seis cuartos, cuatro baños dos garajes duples en Key Coral financiado por el dueño muchas gracias